Con estas palabras, quiero primero agradecer a los que nos acompañan hoy, tanto presencial como de forma virtual. Quiero agradecer la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan. Y también un especial saludo y agradecimiento a todos nuestros socios que no solo hacen posible esta jornada, sino que también aportan día a día en el crecimiento de la energía solar en Chile, que es la principal fuente de energía renovable del país. Año a año, Proyecta Solar se ha ido consolidando como un lugar de encuentro, conversación y debate en temas importantes en la industria en particular y en la ciudadanía en general. Hoy el sector de energía enfrenta, como tantas otras veces, grandes desafíos. Desafíos que, si somos capaces de superarlo, nos pondrán a la vanguardia de la lucha contra la crisis climática. Pero, si fallamos en ello, quedará en nuestras conciencias el peso de no haber podido contribuir significativamente en el bienestar de las futuras generaciones. Los desafíos del sector de energía se nos presentan en múltiples aristas y dimensiones. Por consiguiente, es necesario avanzar armónicamente en todas ellas sin dejar ninguna atrás. Un paso importante, realizado por el Ministerio de Energía el año recién pasado, fue la promulgación de la Ley de Almacenamiento de Electromovilidad. Y la industria lo agradece. Sin embargo, y como es natural, existen aquellos desafíos a corto plazo, que deben ser resueltos prontamente, que tienen carácter urgente y que por ningún motivo debemos de descuidar. Me refiero a la delicada situación de algunas empresas renovables que está viviendo producto de las congestiones presentes de los sistemas de transmisión. Bastante se ha dicho sobre esta situación. Sin embargo, aún sigue pendiente tomar acciones a corto plazo que nos permitan al sector renovable, y el solar en particular, seguir aportando con energía limpia, segura, económica, para un desarrollo sustentable de este país. No debemos olvidar que el sector renovable no solo trae fuentes importantes de inversión, sino que además contribuye de manera eficaz en la creación de empleos de mediana y alta sostificación. En este contexto, la transmisión es un actor relevante en el sistema de energía. Sin una red robusta, no podemos esperar aprovechar plenamente el potencial de las energías renovables. Dicho esto, si la situación de retraso en la materialización de los proyectos de transmisión eléctrica se mantiene, si la estructura de la formación de precios sigue siendo aquella que se planteó cuando solo teníamos centrales hidráulicas y termoeléctricas, entonces no habremos sido capaces de dar un paso decisivo hacia una matriz energética verdaderamente sustentable. Así como la transmisión nos permite mover grandes bloques de energía hacia los grandes centros de producción, el segmento de distribución eléctrica nos permite llevar esa energía directamente a los usuarios finales a lo largo de todo Chile, a los hogares, las industrias, al comercio. No sacamos nada con avanzar en una modernización de otro segmento. Si dejamos al sector de distribución, se transforme en un eslabón más débil de la cadena. En este segmento, su regulación no ha sufrido modificaciones relevantes en los últimos 40 años. La regulación actual es limitada en cuanto a la participación de generación distribuida, a la incorporación de nuevas tecnologías de operación y de control, y en cuanto a la provisión de un sistema que entregue la adecuada y continuidad en el suministro de los usuarios. Desde hace más de cinco años, el sector hemos sido diagnosticados, reflexionando y monitoreando sobre las características que debe tener un sistema de distribución moderno. No debemos olvidar que la generación distribuida es una herramienta efectiva para empoderar al usuario final, a combatir la pobreza hídrica y a energizar las zonas rurales, para poder llevar a cabo un desarrollo sustentable desde lo económico, ambiental y social a cada una de las chilenas y chilenos. Para esto, necesitamos una reforma que reconozca y se adapte a la complejidad de la red moderna. Una reforma que no solo permita la implementación efectiva de la generación distribuida, sino que también garantice que la red eléctrica pueda manejar las demandas que se vienen en el futuro. En esta transición energética, no podemos dejar a nadie atrás. Y para asegurarnos de que no lo hacemos, necesitamos una reforma en el segmento de distribución que esté a la altura de los desafíos y de las oportunidades. Según la Agencia Internacional de Energía, en el mundo de hoy, de los 250 gigawatts de potencia instalada solar, la generación distribuida representa alrededor de un 50%, mientras que en Chile esa cifra apenas supera el 30%, considerando aquellos pequeños medianos generadores distribuidos. Sin embargo, al hacer un análisis más detallado de lo que ocurre en el segmento de techos solares, nos damos cuenta de que esta brecha es enorme. Según la agencia alemana, en el año 2022, un país que tiene menores recursos solares que nosotros, que en Chile, se instaló 2.500 megawatts en el año 2022 de potencia a gran escala, casi 1.000 megawatts de potencia en techos solares. Por otra parte, en Alemania, en el año 2021, se instaló casi 2.000 megawatts de potencia solar a gran escala, fotovoltaica, y 1.800 potencia en techos solares. En Chile, en el año 2022, se instalaron en potencia solar fotovoltaica 1.800 megawatts a gran escala, y tenemos un registro de tan solo 50 megawatts en techos solares. Parte de lo que discutiremos hoy se relaciona precisamente con esto, sobre la variedad de oportunidades que tenemos hoy como país, pero también sobre las barreras técnicas y regulatorias que debemos derribar para aprovechar nuestro gran potencial solar para la producción de energía en todas sus escalas. De igual forma, no podemos dejar afuera la discusión del segmento de producción frío y calor. No debemos olvidar que el 22% de la energía que nuestro país utiliza es en electricidad. Por lo tanto, nos queda un 78% con potencial térmico. Si queremos avanzar verdaderamente hacia una economía neutra en emisiones, además del proceso de electrificación, debemos avanzar en la utilización de energías renovables como fuente directa e indirecta de energía térmica. Hoy, el sector solar térmico enfrenta enormes desafíos. Un ejemplo de ello es que la producción solar de agua caliente sanitaria no está bajo la supervisión de la SEC, ni tampoco cuenta con un reglamento que permita asegurar la calidad de sus instalaciones. Además, si bien el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha hecho un gran trabajo en la adaptación de las tecnologías en los procesos de reacondicionamiento térmico en viviendas, la alta variabilidad interanual de los presupuestos hace que las pymes en el sector tengan dificultades para poder planificar financieramente sus actividades atentando contra su desarrollo y el crecimiento del sector. Disculpen. Y el crecimiento del sector. Y eso hace que las pymes tengan... Bueno, enorme fibra. Es por esta razón que solicitamos formalmente a las autoridades la creación de una mesa público-privada de trabajo que nos permita construir en conjunto políticas públicas que nos lleven energía solar térmica hacia una mayor cantidad de hogares en un menor plazo. Finalmente, no puedo terminar estas palabras sin agradecer a nuestros socios. Son más de 150 empresas que forman parte de la comunidad solar de Hacesol, quienes nos hacen posible no solamente la realización de este encuentro, sino que también nos permite que como Hacesol llevemos el mensaje de las oportunidades tanto económicas, sociales y ambientales que ofrece la energía solar. Nuestra asociación se ha visto en los últimos años con un crecimiento significativo en el número de empresas, personas e instituciones académicas que participan en nuestras actividades. Este crecimiento nos ha puesto un importante desafío desde la perspectiva organizacional. Y por consiguiente, el directorio que me corresponde encabezar ha emprendido una serie de acciones que tiene como objetivo el fortalecimiento interno y externo de la asociación. Junto con el equipo ejecutivo, estamos diseñando un plan de trabajo para el año 2023-2024 que será prontamente presentado y que busca posicionar a Hacesol como una organización líder en la promoción de energía renovable solar. Estamos convencidos de que Chile puede y debe transformarse en el Capital Mundial de la Energía Solar, para lo cual esperamos seguir contando con su confianza y por sobre todo con su compromiso. Espero que disfruten de esta interesante jornada que hemos preparado con mucha energía para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta Bárbara Yáñez Barbieri. El mensaje a creación de una mesa público y privada que avance en la energía solar térmica, el mensaje que nos ha dejado nuestra Presidenta. Por secreto, estos son los controles para los presentadores, que los vamos a dejar acá, por si se vuelven a caer. Nuestro siguiente invitado, por supuesto, en nuestra autoridad, queremos saludar al Ministro de Energía, Diego Pardo, que ya se encuentra acá, como lo hemos presentado anteriormente, a quien invitamos, por favor, a hacer uso de la palabra. Ministro, muchas gracias. Buenos días. Bienvenido. 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 No es tan fácil esto. A ver si lo consigo. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi invitación que me realizaron tiene que ver también con el reconocimiento que le vamos a entregar a Sara, así que también quiero hablar un poco sobre mi relación con Sara y la admiración que tengo al trabajo que hace. Pero, obviamente algo tengo que decir sobre los distintos mensajes que nos realizan la Presidenta de la Asociación. Creo que el diagnóstico es compartido en la generalidad del sistema eléctrico. Lo que nosotros denominamos el segundo tiempo de las políticas públicas para el fomento de las energías renovables tiene que lidiar esencialmente con dos problemas. un problema geográfico que tiene que ver con cómo transportamos la energía desde el norte hacia el sur, en parte, ¿sí? Y un problema horario de cómo conseguimos que la abundancia de nuestro recurso solar permita también ir reemplazando la energía térmica que es la que le provee flexibilidad al sistema. En esos dos desafíos, desde que me tocó asumir hace un poquito más de seis meses, por cierto, aprobamos la ley de almacenamiento. No solamente la promulgamos, sino también conseguimos que existiera el respaldo político de una ley que fue aprobada prácticamente por unanimidad. Fue más que un trámite, digamos, lo que se realizó. Y estamos impulsando lo que se denomina ley de cuotas, pero que en verdad tiene mucho más que cuotas. En particular, en materia de generación distribuida, tiene disposiciones que son críticas y que tienen que ver un poco con… Y ahí yo sí creo que tenemos una diferencia de enfoque. Yo entiendo… Me tocó asumir con una deuda, quizá de décadas, de reformas estructurales, tanto en materia de transmisión. Hay, digamos, sentimientos encontrados respecto a lo que generó la ley de 2016. En materia de distribución y en materia de mercado mayorista, digamos, los tres grandes sectores de la industria eléctrica. Pero uno para poder abordar reformas estructurales cuando están postergadas por tanto tiempo, el gran riesgo que eso puede generar es que por perseguir una reforma estructural no llegues a tiempo con reformas que quizás son de menor escala, pero que pueden hacer una gran diferencia en el transcurso de una reforma estructural. Lo que muestra nuestra historia es que reformas estructurales a la distribución o a la transmisión toman tiempo y toman mucho capital político. O sea, no son fáciles de generar. Y por eso, nuestro foco, y especialmente este año, nuestro foco ha estado más bien en medidas de relativamente más fácil despacho, pero que pueden hacer una diferencia. Y en el caso de la generación distribuida, nuestro diagnóstico es que, digamos, la lentitud que reflejan esos 50 megas, por cierto, tiene que ver con temas estructurales, de generar las condiciones para que los consumidores a nivel de distribución se transformen en prosumidores. Pero también tiene que ver con algo mucho más sencillo y que es simplemente la experiencia de usuario, incluso en los segmentos que pueden, que tienen la capacidad de autofinanciar placas solares, incluso en los segmentos donde financieramente hoy hace sentido, no estamos penetrando. Y eso es porque la experiencia de esa gente es mala. Y esa experiencia es mala esencialmente por dos razones, porque enfrentan cobros arbitrarios de parte de las distribuidoras y plazos que no se condicen con la realidad de lo que significa generar las obras relativamente sencillas para implementar un sistema domiciliario como este. Esas yo diría que son las dos grandes razones por las cuales hoy día a nivel residencial la penetración es tan pequeña, porque la gente tiene mala experiencia y esa experiencia se traduce de boca a boca. Y por lo tanto, uno de los focos legislativos ha estado precisamente en eso, en generar un sistema tarifario para algo que puede parecer menor, pero generar un sistema tarifario simplificado para regular los costos de las obras asociadas para la conexión residencial de equipos solares y los plazos, y regular los plazos y permitir que la superintendencia sancione la infracción de esos plazos. No es una reforma a la distribución, para eso vamos a necesitar caminar varios pasos más, pero está dirigida precisamente a hacer lo urgente. En materia de transmisión pasa un poco lo mismo. Una gran reforma a nivel de transmisión va a tomar mucho tiempo, cuando lo que observamos hoy día es que especialmente a nivel de obras adicionales y a nivel de obras que tienen una entidad quizá menor de las grandes líneas de transmisión, hay un atraso tremendo. En Ñuble, yo estuve el día viernes, y el 35, un tercio de las obras que han sido adjudicadas en planes de expansión están o abandonadas o con un retraso superior al 80%. Entonces, por cierto, necesitamos avanzar en un sistema que sea más eficiente a la hora de desplegar esta infraestructura que es clave, pero también necesitamos en el tiempo intermedio hacernos cargo de esos detalles. Ese, digamos, ha sido el foco de nuestra agenda de segundo tiempo, nuestra agenda de segundo tiempo que fue lanzada hace menos de un mes y ya conseguimos la eliminación del sistema de compensaciones tipo B para el impuesto al carbono, que era una demanda sentida de la industria renovable hace mucho tiempo. Iniciamos la auditoría de mínimos técnicos en conjunto con el coordinador, otra demanda sentida de parte de la industria renovable. El día viernes fueron publicadas las nuevas bases de licitación para el suministro de clientes regulados que contempla precisamente las reformas que llevaban también mucho tiempo siendo demandadas. Distribuir el sistema en zonas para evitar los riesgos de desacople, establecer premios a la flexibilidad específicamente y permitir que los costos sistémicos queden reflejados en los contratos regulados. Todas estas medidas regulatorias no son medidas regulatorias estructurales, pero a final de año, cuando miremos hacia atrás, yo estoy seguro que vamos a poder apreciar una diferencia. Y que el diseño que es nuestro diseño, y ese es un diseño que tiene que ver con cómo apreciamos la realidad, es que primero es necesario pavimentar el camino para que durante estos pequeños pasos seamos capaces después de abordar una reforma estructural. De nuevo, abordar una reforma estructural sin hacerse cargo de pavimentar el camino y hacernos cargo de estos detalles, el riesgo que tiene es terminar en una industria que se iba a quedar sin pan ni pedazo y que, en las circunstancias en las que estamos, un retraso adicional podía desviarnos de nuestro camino hacia la carbono-neutralidad. Pero bueno, la invitación tenía que ver con la entrega de este reconocimiento a Sara Larraín y yo quiero confesar cómo nos conocimos con Sara. Bueno, nos conocíamos de antes, pero la primera vez que trabajamos juntos fue en la campaña. Entre primera y segunda vuelta, la campaña presidencial se transformó de una campaña que en verdad estaba controlada o dirigida por un equipo programático de los partidos políticos una campaña completamente ciudadana y eso significó el esfuerzo muy difícil y muy contra el tiempo de tratar de ordenar demandas muy heterogéneas de un conjunto de organizaciones no gubernamentales. A mí me tocó en particular participar en el proceso de escucha y priorización con las organizaciones no gubernamentales del mundo ecologista y la verdad que sin la ayuda de Sara el esfuerzo habría sido completamente imposible. El pragmatismo con el que enfrentó ese proceso y su capacidad de de aunar voluntades fue precisamente yo diría lo que permitió que en un lugar donde había una pluralidad de demandas que era muy difícil sistematizar y priorizar hay efectivamente una línea clara donde hay cosas más importantes donde hay cosas más importantes que la otra. Esa capacidad de poner orden esa capacidad de liderar con el ejemplo es lo que me llevó a tener genuinamente admiración por el por el trabajo por el trabajo de Sara Larraín y la verdad que con independencia de que a veces de que a veces pide cosas que no puedo dar la capacidad de siempre seguir empujando el ser con la dirección correcta es algo que como políticos necesitamos así como así como nuestro sistema regulatorio eléctrico tiene ciertas anclas que nos ordenan hacia el largo plazo la ley marco de cambio climático nuestra PELP en materia política uno necesita también personas que mantengan el ancla en hacia donde uno tiene que ir y la verdad que personas como Sara hacen ese trabajo así que gracias por eso así es ministro muchas gracias lo invitamos a tomar asiento gracias por sus palabras señor ministro nuestra presidenta también la vamos a invitar a tomar asiento para seguir presentando lo que viene ya conversaremos acerca de Sara Larraín nuestro siguiente invitado es nuestro director ejecutivo don Darío Morales quien también va a expresar sus primeras palabras aquí en este encuentro de la energía solar Darío muchas gracias por acompañarnos buenos días bienvenido bueno muchísimas muchísimas gracias a todos y a todas estas cosas se andan cayendo aquí por mi eso se llama problema de diseño e innovación muchísimas gracias a todos gracias a todos ahí sí por el presente hoy día son ustedes quienes hacen posible tener este auditorio lleno de personas que están interesadas en el desarrollo y en el impulso de la energía solar para nosotros como asesor desde el equipo ejecutivo del directorio además es un honor poder compartir este escenario no solo con nuestras autoridades con el ministro de energía con la superintendenta de electricidad combustible que también está presente acompañándonos sino que poder entregar un sentido de reconocimiento a Sara Larraín a quien invito a pasar al escenario antes de decirme unas breves palabras adelante Sara por favor a todo asiento asiento Sara luego te pasamos el micrófono proyecto solar hoy día ya estamos en una nueva versión ha tomado por costumbre entregar un reconocimiento que para nosotros es muy sentido es muy especial es un reconocimiento a la trayectoria de todas aquellas personas que han hecho una contribución relevante por el desarrollo de la energía renovable en general y de la energía solar en particular no cabe la menor duda que Sara Larraín es una persona que merece ese reconocimiento porque de alguna forma parte de las personas que están aquí sentadas hoy día Sara están aquí precisamente por el esfuerzo que tú has realizado en pos del desarrollo sustentable y en pos del desarrollo de la energía renovables en general y de la energía solar este reconocimiento de proyecta solar ha sido entregado con anterioridad a la expresidenta Michelle Bachelet en el año 2018 al senador Antonio Horvat en el año 2019 al profesor Roberto Román un gran impulsor también de la energía solar que fue profesor y académico de la Universidad de Chile y a Carlos Finat que también ex director ejecutivo de acera personajes todos aquellos muy relevantes para la industria renovable y para la industria solar y en esta oportunidad entonces corresponde entregarle el reconocimiento a Sara Larraín nuevamente Sara es actualmente directora de la Fundación de Chile Sustentable es directora del programa desde 1997 ha estado en la dirección de Greenpeace Chile es cofundadora de la Red Nacional Acción Ecológica Renace ha participado innumerables veces en la formulación de políticas públicas relacionadas con la sustentabilidad el cambio climático y la energía solar teniendo un rol muy importante en la discusión asociada a la ley de Net Billing a la ley corta 1 a la ley corta 2 y un largo largo currículum que la hacen merecedora desde ASESOL con mucho cariño con mucho reconocimiento del premio Proyecta Solar 2023 invitamos entonces al señor ministro y a Bárbara a que hagan entrega del reconocimiento a Sara ahí viene el reconocimiento y a Bárbara Muy buenos días a todos y a todas. Quería saludar obviamente a las autoridades, ministro Pardo, la directora del SEC, la presidenta de ASESOL, Darío, felicitaciones por el cargo. Además, creo que es una tremenda adquisición para ASESOL tener a Darío acá. Y la verdad es que quería agradecer bien profundamente el premio porque creo que es un reconocimiento a la trayectoria de un conjunto de personas que ha hecho posible poder haber empezado hace muchos años, el año 2000, estamos hablando 2003, la transición energética en Chile hacia claramente un desarrollo energético que nos da mucho más seguridad porque nos hace utilizar recursos nacionales, recursos limpios, recursos sobre los cuales podemos decidir con algunas participaciones, pero yo cada vez más profunda, de la sociedad chilena y no solamente de los inversores de allí donde vengan. Y particularmente porque estamos en un momento donde ya el año 2000 teníamos muy claro que el cambio climático existía. La convención de lucha contra el cambio climático se firmó en Río de Janeiro en 1992. Y eso es lo que explica que un conjunto de personas entre las cuales me integro, que es el movimiento ambiental, esté trabajando hace tantos años por cambiar la matriz energética. Porque la verdad es que el cambio climático y la convención para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se firmó, incluido por el gobierno de Chile, el primer gobierno de transición con el presidente Elwin se firmó en Brasil en 1992. Estamos casi a 50 años de esta situación. Y la verdad es que estamos en una situación, perdón, 30 años, estamos en una situación compleja todavía. Los premios que ustedes han dado tienen que ver con todas las personas que han estado trabajando en esta cadena. Esto no es un tema del trabajo de una persona. Esta es una cadena de personas y que esperamos y que ahora son muchas más. Es una cadena de personas que han ido haciendo algún tipo de perilleo de las posibilidades políticas de avanzar en esta situación, partiendo obviamente por el profesor Roberto Román. El profesor Román, siendo un profesor de la Universidad de Chile, con su prestigio, se atrevió a trabajar con nosotros en un proyecto de ley de energías renovables, el año 2003, 2005, etc. Y bueno, en la Comisión Nacional de Energías se reían de nosotros. Llegamos con este proyecto donde la presidenta Bachelet, en situación de la crisis del gas, diciendo, mire, aquí hay una salida, acá Chile es el momento de esta situación de suministro grave. Nosotros podemos mirar hacia el país y encontrar parte de la solución aquí. Y bueno, la presidenta había estado en Alemania, sabía que no eran cosas de ecologistas nomás, de los pajaritos y de los arbolitos. El ministro Fernández también había estado en Alemania y por lo tanto sabía que era posible este tipo de camino. Y ahí, bueno, dijeron, a pesar de que la Comisión Nacional de Energía no les digo el bullying. O sea, nosotros pasábamos por los pasillos y simplemente se asomaban de las oficinas a hacernos bullying de que queríamos llevar a Chile al mundo solar y a las cuotas de Alemania y que íbamos a subsidiar y en Chile no se subsidia nada. Entonces, era una situación bastante compleja, pero en ese momento era evidente que había que dar el paso. Habíamos logrado instalar la definición de las energías renovables no convencionales que no existían. A través de la ley corta 1 y 2 se habían logrado instalar las definiciones, que es lo que pudimos escribir nosotros, que no éramos técnicos. Pero el gobierno está en una situación de mucha desesperación. Y la verdad es que, lamentablemente, hubo una demora, porque estaban inseguros, mandaban a ver los modelos de Australia, que eran carísimos, absurdos, etc. Y obviamente, eso es el momento donde entra el carbón. Y entonces, en vez de haber tenido rápidamente una conexión rápida con lo que era mejor para Chile, caímos en el desvío que nos llevó a la negrura que sufrimos y que hoy día estamos tratando de revertir, porque las 28 carboneras que teníamos el año 2019 eran 25% de las emisiones de CO2 de este país. Entonces, por eso es tan importante continuar. Por eso es tan importante tener gente en todos los sectores. Sin el senador Antonio Horván no habría sido posible la ley de energías renovables. Sin el senador Horván no habría sido posible la ley de net metering, que lamentablemente, en el gobierno de Piñera, nos dieron el curso y salió una ley de net billing y no de net metering. Y por lo tanto, no es el modelo que quisiéramos. Pero, en fin, se siguió adelante. ¿Por qué? Porque había que negociar, en vez de 10% de cuota, había que negociar el 20%. Y entonces, ahí, los ministros y etcétera, etcétera, con todos apretándolo, llegaron a esta fórmula que no es la mejor. Pero constituye un paso. Y yo creo que en ese sentido lo que ha señalado el ministro Pardo es importante. Lo que uno tiene que tener claro es cuál es la meta a la cual quiere llegar. Y enseguida ir viendo cómo perillea o cómo lleva la dirección y un poco la articulación de actores con el objeto de dirigirnos hacia allá. Y yo creo que hoy día tenemos una tremenda oportunidad. La presidenta Bachelet creyó en esto y finalmente sacó en su primer gobierno la ley de cuotas. Ni les digo lo que fue en el Congreso. O sea, la CNE nos decía que éramos unos responsables, que con 5% esto iba a ser un espanto. La asociación de generadoras de la época diciendo que éramos unos responsables, que iba a subir la luz. O sea, no era un escenario y que es muy parecido a los discursos de hoy día. De que tengamos miedo con esto porque va a subir la luz, de que tengamos miedo con esto otro. Pero la verdad es que tenemos que implementar los caminos para ir en esa dirección. Nosotros en ese sentido, como Chile Sustentable, y yo quiero reconocer que este es un trabajo de Chile Sustentable y no particularmente de mi persona. A mí me ha tocado un poco articular. Pero acá es un trabajo del movimiento ambiental en su conjunto. Es un movimiento que va a seguir y vamos a seguir apurando a las carboneras que cierren. Está bien difícil la cosa. Hay actores que no conversan. Lamentablemente en Chile todavía, particularmente en el sector financiero, que no están acostumbrados a conversar y no conversan. Pero vamos a seguir. Hay una nueva generación de ciudadanos y de activistas que van a seguir apretando a las termoeléctricas, particularmente primero carbón y después gas, porque la carbono neutralidad requiere el retiro de ambas y obviamente el ingreso de almacenamiento que es fundamental para dar la flexibilidad que hoy día están dando el carbón y el gas. No obstante, yo creo que aquí hay un tremendo desafío y con esto quiero terminar para no alargarme. Yo creo que las políticas vinculadas a la descarbonización tienen que ver con un desafío fundamental de responsabilidad nuestra como especie humana para proteger y permitir la continuidad de la biosfera en la cual vivimos. Que no es solamente el planeta para nosotros los humanos, es el planeta para todos. El planeta para otro tipo de animales, es el planeta para vegetales, que es el sistema que nos permite a nosotros seguir viviendo. Y por lo tanto, el tema del calentamiento global no es una cosa que está allá y que tiene que preocuparse la ministra Maiza Roja, sino que es un elemento que tiene que preocuparse el ministro Pardo y el ministro de Economía y las empresas, obviamente, porque sin biosfera no hay negocio tampoco. Ahora, nos alegra profundamente que hoy día haya este grupo de personas acá, porque quiere decir que son más que los cuatro o cinco locos con los cuales armamos acera en los años que les estoy contando del inicio de la primera ley de renovables. Creo que esto es una tremenda, es una tremenda buena noticia a todas las personas que están acá. No obstante, yo creo que es importante que nos alineemos. Y nos alineemos en el sentido de que sí, hay que hacer negocio en esto, pero siempre tener un desafío mayor como sociedad, porque ustedes son empresarios, pero son ciudadanos. Son padres, son chilenos, están en este país, queremos que este país esté bien cuidado, esté limpio, tenga sus bosques en buena calidad, tengamos un buen aire. Entonces, siempre pensar de hacer negocio, pero hacer negocio como una forma de emprender para un bienestar general de la sociedad, pero dentro de los límites planetarios de la biosfera, que es la que nos permite estar parados acá en este momento. Y en ese sentido, yo los llamo a contribuir con el ministro Pardo y con este gobierno y con los que vengan, sean los que sean. A veces a algunos no nos gustan nada, otros que nos gustan un poco, otros que sí nos gustan, pero la verdad es que el camino va más allá del gobierno de turno y de la ideología de turno. Y yo creo que en este sentido tenemos que trabajar fuertemente y creo que el camino de ir hacia energías no contaminantes es absolutamente fundamental para la salud, para la democracia, para el respeto a los derechos humanos. Tenemos una tremenda deuda territorial. Creo que lo que ha señalado el ministro de empezar a poner el criterio territorial en este sentido, incluso en las licitaciones, con el objeto de evitar mayores vertimientos, es una cosa muy funcional. Pero yo creo que en las energías renovables hoy día se nos está prendiendo una luz roja, que es dónde ubicamos los proyectos. ¿En qué territorio? La ley de transmisión trató de armar un instrumento que se llamaba polos de desarrollo, con el objeto de que conversaran con los planes regionales de desarrollo, que la gente supiera que a ninguna comunidad le cayera un elefante encima porque el Estado le dio el título de una concesión o que sea de un día para otro, sino que darle una gobernabilidad democrática a esto y darle una gobernabilidad democrática al desarrollo energético del país, sea en energías renovables, variables, sea en lo que viene hidrógeno verde, donde hay grandes problemas porque no están estos problemas ni planteados ni solucionados, requieren claramente una dimensión territorial. Hoy día, si no avanzamos en el componente territorial, no vamos a avanzar en el desarrollo democrático del desarrollo de las renovables. Hoy día tenemos un hándicap, tenemos el hándicap financiero, tenemos el hándicap de los vertimientos, tenemos el hándicap de la gran inequidad entre actores en el mercado eléctrico, que es algo que el ministro está trabajando y que yo creo que en parte, parcialmente, se va a poder resolver en el corto plazo, pero tenemos un problema de largo plazo que es la territorialización del desarrollo energético del país, que puede hacer que incluso las energías renovables se transformen en algo ingrato para las comunidades y que terminen perdiendo legitimidad. Si las energías renovables pierden legitimidad, no hay ninguna posibilidad de resolver el tema del cambio climático ni la descarbonización del país y menos alcanzar la carbono-neutralidad. Por lo tanto, acá, un poco desde una perspectiva ciudadana, yo quiero hacer un llamado a que realmente, además de todas las mesas que hay que armar para la distribución, para una serie de elementos, necesitamos que todas las asociaciones empresariales que trabajan en renovables junto con el gobierno se establezca una mesa vinculada a la territorialización del desarrollo energético del país, que hoy día con las renovables más pequeñas, medianas, no está teniendo tantos problemas, pero cuando viene una duplicación o triplicación de la matriz renovable para alimentar el hidrógeno verde que tiene ya problemas territoriales, pero que eso sumado al parque eólico en Magallanes, sumado a no sé qué, en qué otra parte, vamos a escalar la dimensión del desafío territorial de una forma muy relevante y creo que es mejor tenerlo presente y abordarlo hoy día y empezar a conversarlo hoy día, porque si no, no vamos a llegar a tiempo. Y lamentablemente, y ustedes ya lo saben, hemos tenido una experiencia muy reciente en Chile, si esto no avanza con la gente, no vamos a llegar a tiempo. Entonces, muchas gracias, disponible, mi persona, Chile Sustentable, disponible a seguir ayudando al desarrollo, obviamente, de las energías renovables y de un desarrollo energético, como acá se ha señalado, renovable, limpio, democrático, equitativo, que ayude a resolver la pobreza energética, además, pero creo que no hemos abordado el tema territorial y eso a nosotros mismos nos está haciendo muy difícil el trabajo de poder mantener la legitimidad de una trayectoria de desarrollo renovable. Así que, muchas gracias y sigamos trabajando en conjunto para estos desafíos. Sara Larraín, muchas gracias, una grande directora de la Fundación Chile Sustentable, del programa Chile Sustentable desde 1997, también ha estado en la dirección de Greenpeace Chile, cofundadora de la Red Nacional de Acción Ecológica Renace y tanto más hoy acreedora del premio Proyecta Solar. Muchas gracias, Sara, por su participación y su permanencia esta mañana. Queremos dar el gran aplauso, el primer gran aplauso a este panel que ya comienza a retirarse. Sabemos que el señor ministro tiene algunas, muchas actividades, así que, muchas gracias. Pueden continuar con sus actividades.